¡Qué calor en la ciudad! Es imposible de aguantar La ruta empieza a molestar Las calles llegan a quemar Ya no se puede soportar Asfalto y fuego nada más ¡Qué calor en la ciudad! Es imposible de aguantar El viento no quiere soplar No hay lugar fresco para estar Ya no se puede soportar Asfalto y fuego nada más ¡Qué calor en la ciudad! Es imposible de aguantar La ruta empieza a molestar Las calles llegan a quemar Ya no se puede soportar Asfalto y fuego nada más ¡Qué calor en la ciudad! Es imposible de aguantar El viento no quiere soplar El viento no quiere soplar No hay lugar fresco para estar Ya no se puede soportar Asfalto y fuego nada más ¡Qué calor en la ciudad! ¡Qué calor en la ciudad! ¡Es imposible de aguantar! La ruta empieza a molestar La ruta empieza a molestar Las calles llegan a quemar ¡Qué calor en la ciudad! 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 ¡Gracias!